Bueno amigos, me acaba de llegar ya de nuevo Xbox One Pero es la versión, la primera versión que ha salido del Xbox One Es la primera de todas Ya que ya se puede ver que parece un VHS por lo justo y por lo rústico Y también porque viene de 500 GB, ahora ya no se hacen así Ahora se hace de 1 TB Eligí este porque es más barato Y aquí es el primero También el Xbox One S está barato pero me gustaba más este Me gusta lo rústico Me encanta más lo rústico Vamos a empezar a abrir Este pesado Ese voy a sacar esto primero Vamos a ver, voy a poner esto aquí Estos juegos se pueden jugar acá Y no No viene con juego incluidos para nada Vamos a destapar aquí Aquí viene el mando o control Como se les diga No crean, no es fácil grabar con una sola mano Tremendo Impecable Tiene un buen tacto al control Wow, y tiene cargador tipo C ¿Qué es esto? No lo sabía Baterías Ya veo Ya veo Ya las abrí Para más que Son de una buena batería No voy a decir nombre Ya que Sería estar dándole fama Bueno, este es Más ¿Dónde es? Este es así Y ya Tenemos el control Aquí la caja de poder Si Transformador El cable HDMI El cable para la fuente de poder Y un manual Es como conectar Y ahora Uff Si Tiene su Peso Nada mal Perdón por eso Perdón por eso Vamos a continuar Vamos a continuar Con el desempaquetado Y si Que es grande Es rústico Nada mal Y aquí es donde van Las conexiones Así que se te pueden poner Varios Bueno Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado El desempaquetado Del Xbox One Gracias por ver el video de hoy